¡Sorpresas divertidas! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? ¿Recordáis nuestros amiguitos los hamsters? Sí, estos divertidísimos y monísimos muñequitos que se mueven y estaban organizando una fiesta para todos sus amiguitos Pues en el último vídeo, Periwinkle, que es este de aquí, fue a comprar al supermercado para organizar una super fiesta ¿Y dónde están sus amiguitos los hamsters? Pues sus amigos los hamsters son todos estos de aquí Y mirad cuántas cajitas nuevas para descubrir que tenemos hoy de los Zuru Hamsters in a house Y mirad, estos dos de aquí son unos hamsters que vienen con una casita Una casita y algunos raíles para conectar con todos los demás Que es lo que nos interesa hoy para que puedan ir a la fiesta de Periwinkle Y aquí viene un hamster, mirad, con topos, super mono Y esta otra casita es de otro hamster que parece como una cebra bien rayado Y esta casita pues es de un color diferente También os enseño estos dos paquetitos de los hamsters Y estos vienen con coche, mirad, uh, coche a la fuga Serán super divertidos Estos dos hamsters son diferentes también Y los últimos hamsters que tenemos son estos que son super monos, mirad Vienen con un tocador estilo, uy, que monos Y estos también son diferentes y son como más peluditos Con estos nuevos hamsters que os enseño hoy Y con los que os enseñé en los últimos vídeos Vamos a completar toda la colección de los Zuru Hamsters in a house Y ahora mismo os los enseño Voy a abrir primero uno de estos que va en coche Que me hace muchísima ilusión ver como funciona este pequeño coche con hamster Bueno, mirad, en esta bolsita tenemos como unas señales de tráfico Super graciosas Para que las respete el hamster Y el coche, mirad, es nada Es solo esto de aquí Pero se mueve con el mismo hamster Que es este de aquí Uy, que monada Y el hamster que nos ha tocado se llama Poppy Anda, mirad Conocemos a otro personaje, ¿verdad? Que se llama Poppy Pues Poppy es rápida como el rayo Y nadie le gana en una carrera Ah, pues por eso le gustará ir en coche Y estas son las señales de tráfico Porque hay que respetarlas todas Mirad, aquí tenemos el semáforo Una señal de hamster Una señal que significa peligro Pues esto es una señal de stop Para privar el paso de un sitio que pueden estar, no sé Haciendo obras, por ejemplo Y ahora vamos a activar a nuestra amiguita Poppy Uy Y vamos a ver como corre Uy No, no, no Que por aquí no puedes pasar, Poppy A Poppy no le importa la señal de stop Muy mal, Poppy Bien, ahora voy a abrir este paquete De los hamsters presumidos Con un tocador Oh no, mirad que cosita Es súper suave y muy peludito Mirad, ¿veis? Este de aquí es como de pelo más corto Y este tiene pelos largos Es súper mono Y por aquí viene como un decorado Oh, y aquí está el decorado del hamster presumido Uy, un peine naranja Oh, para tener a nuestro hamster súper, súper guapo Ay, mirad Viene el tocador con un espejito Y una corona de color rosa Vamos a ver Ay, mirad que princesita Vamos a ver como se llama Oh, mirad Se llama Snowflake Claro que sí Porque es blanquita como un copito de nieve Y dice que le encanta cocinar Y que algún día será chef Voy a abrir el otro del coche Este viene más como un leopardo Y mirad las decoraciones De este son diferentes Son como unas decoraciones más del pueblo De la ciudad Son muy bonitas Un indicador de caminos Y el coche Que este es de color rosa Ya tenemos uno azul Y uno rosa Y nuestro nuevo amiguito hamster es Peanut Peanut no puede parar Él y su hermana Poppy Tienen su propio coche Y nos encanta hacer carreras Tenemos a un par de bólidos por aquí Y hemos visto que a Poppy Le encanta saltarse las señales A ver Peanut, cuidado Uy Pues no lo habéis visto Pero se Ha ido aquí a la señal de stop Para saltársela ¡Woohoo! ¡No! ¡No te lo lleves todo! Vamos a abrir Este otro hamster presumido Y a ver Qué decorado nos sale aquí Es todo como muy divertido ¿Verdad? Y muy sorpresa Cada hamster trae Una cosita distinta ¡Wow! Mirad qué decorado ¡Qué chulo! Uy mirad Los accesorios son los mismos Pero solo han cambiado el color El tocador es naranja Como el peine Y el peine rosa Como el tocador de la otra Uy mirad Qué bonito Viene con pelitos brillantes Me recuerda muchísimo a Spinete Un personaje de Barrio Sésamo Oh qué bonito Me encanta este decorado Mirad aquí con el armario Un tocador súper completo Tiene hasta cremitas Ay mirad la corona Este color naranja Y vamos a ponérsela Ay cómo le va a resaltar Mirad con su color rosa El naranja El naranja le resalta muchísimo ¿Verdad? Estoy monísima Sí, sí Y su tocador también naranja Y el cepillito rosa Oh, oh Oh, con este pelo Daisy Y piensa que nada malo puede suceder Si los amigos se mantienen unidos Bueno, voy a abrir ahora este Que viene con casita Uy mirad el hámster cebra Vamos a ver Uy mirad Se llama Zora Y a Zora le encanta pintar Cantar Y todo lo creativo Wow, a mí también me gusta mucho Sobre todo cantar Me encanta cantar Mirad aquí está Zora Hi Hola Zora Tiene sus puertecitas Como la otra que vimos Y viene con Un par de raíles Este y otro aquí detrás Ahora lo monto así Pero en un rato veremos Cómo encajamos Todas las casitas De los hámsters Para que Ya puedan reunirse A su gran fiesta La que está organizando Periwinkle Vamos a ver Vamos a abrirle primero las puertas Que si no luego Se queda atrapado Ahí Yuhu Entro y salgo Jeje Y este es el último hámster Nuevo que nos queda Por descubrir Y vamos a abrirlo Mirad Y este es el último hámster El que completa Nuestra colección Y él es Sunny A Sunny baila Durante todo el día Y no más rápido Que cinco en otro hámster Pues eso es que Le encanta Le encanta bailar Y esta de aquí Es su casita Y mirad Aquí está comiendo Una manzana Vamos a colocarle Los raíles Así Uy Tengo ya muchísimas ganas De ver cómo queda Todo conectado En la ciudad hámster Y en breve Lo veremos Uy Vamos Sunny Toma Toma Son súper monos Se queda Venga Uy 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 Ya veo que le gusta bailar Más que correr Jejeje Hola Sprinkles ¿Qué haces aquí? Peanut Vengo a avisarte De que Periwinkle Está organizando Una fiesta En casa de Cookies ¿Pasas la voz? Oh por supuesto Ahora mismo voy a ello Vamos Peanut Que vengan Todos los hámsters Eso está hecho Sprinkles Hola Dora ¿Qué haces? Pues nada Estaba aquí un poco aburrida ¿Y tú? Pues tengo grandes noticias Periwinkle está organizando Una gran fiesta hámster En casa de Cookies ¿Pasas la voz? Oh por supuesto Voy a ello Genial Hola Snowflake Uy Hola Zora ¿Qué haces aquí? Pues venía a avisarte De que Periwinkle Está organizando Una súper fiesta En casa de Cookies Anda Pues yo no me la pierdo Por nada del mundo Espera que me pongo Mona monísima Y me voy corriendo A avisar a Daisy ¿Puede venir ella? Por supuesto Hay que correr la voz Ay suerte que ya estoy arreglada Pues vamos a pasar la voz Para que vengan Todos los hámsters Genial Hola Daisy ¿Qué estás haciendo? Ay pues estoy muy triste Ay ¿Qué te pasa? Es que he perdido Mi corona Y mira Que cara tengo Sin mi corona Ay No estés triste Yo voy a ayudarte A recuperarla ¿Dónde la viste Por última vez? Ay No sé Me estaba peinando Y de repente Desapareció Ah pues entonces Es cuestión De empezar a buscar Por debajo del peine Anda Mira Daisy Está aquí debajo Oh wow Que felicidad Muchas gracias Snowflake Ahora sí que me siento Mucho mejor Pues Ahora que ya tienes Tu corona ¿Por qué no te vienes A casa de Cookies? Que Periwinkle Está organizando Una super fiesta Hamster No me digas Pues vámonos Ay pero se me olvida Debemos correr la voz Tienen que venir Todos Todos los hamsters Hoy pues voy corriendo Decírselo a Sunny Y luego vengo A casa de Cookies Vale Daisy Nos vemos Chao Hola Sunny Hola Daisy Estás muy guapa hoy Muchas gracias Vengo a decirte Que hay una fiesta En casa de Cookies Y si no puedes perdértela Ah pues no me la voy a perder Y si puedes Debes correr la voz Que no falte Ni un solo hamster Pues voy a ello Daisy Nos vemos en casa de Cookies Entonces Vale Hasta ahora Sunny Hola Poppy Anda Sunny ¿Qué haces aquí? Pues He venido a buscarte Sabía que estarías Haciendo unas carreras Con el coche Sí Sunny Sabes que me encanta Pues he venido a avisarte De que Periwin Que le está organizando Una super fiesta En casa de Cookies No nos la podemos perder Poppy Anda pues voy corriendo Pero Espera espera Poppy Debemos avisar A todos los hamsters No puede faltar Ni uno Ah Pues voy a avisar A toda la comunidad hamster Súper rápido Porque ya sabes Que me encanta correr Y en nada Estarán todos En casa de Cookies Genial Poppy Nos vemos Adiós Annie Adiós Poppy Hola ¿Hay alguien en casa? Ups Que raro No hay nadie Zora ¿Estás aquí? Anda Si Zora tampoco está Snowflake Que extraño Snowflake siempre está delante del espejo Tampoco está Que horror ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? No habrá nadie En casa de Cookies Para la fiesta de Periwinkle Que lástima Anda Mirad quien ha llegado Pero si es Poppy Hola Poppy Hola Poppy Hola Poppy Anda Pero si estabais todos En la fiesta Pues claro que si Poppy Periwinkle Lo siento Pensé que no vendría nadie Y he estado buscando A todo el mundo Ay Poppy Tranquila Ya estamos todos aquí Pues venga Que empiece la fiesta Yujuu Bueno amiguitos Y esta ha sido La aventura De Laf Y esta que ha organizado hoy Periwinkle En casa de Cookies Ha sido muy divertido Ver como corretean Los hamsters Por aquí Me encanta ver Toda la ciudad Hamster montada Y espero que a ti También te haya gustado Y ya sabes Si eso sí Dale un like El dedito arriba Puedes compartir Este vídeo también Con todos tus amiguitos Al igual que ellos Comparten esta fiesta Y corren la voz Con todos sus amigos Hamsters Y también puedes Suscribirte a mi canal Es muy fácil Es gratis Y ya sabes Que de esta forma No te pierdes Ninguno de mis vídeos nuevos Y bueno ya sabes Que puedes dejar Un comentario aquí debajo Pues diciéndome Que te han parecido Estos juguetes De los hamsters Aquí tenemos Toda la colección Al completo Me parecen Super super monos De verdad Es de los juguetes Más divertidos Que he descubierto Y ahora pues Me gustaría saber Cuál es tu opinión Y como siempre Pues voy a mandar saludos A muchos amiguitos Del canal Y disculpad Sobre todo mi voz Ya sabéis Algunos que la estoy Recuperando poco a poco He pasado unos días así Sin nada de voz Por suerte Ahora sí la tengo Pero todavía No es mi voz normal Y parece un poco extraña Así que bueno Espero recuperarla Dentro de muy poquitos días Pero yo sigo haciendo vídeos Porque me encanta Jugar con vosotros Y compartir Estas cositas Que nos gustan Así que te mando Millones de besitos Y me despido Mandando saluditos Y empiezo Por saludar A Fernanda Lásia También saludo A Naidelín Cabezas Gutiérrez Besitos para Mili Ramírez Que tiene 8 años También le mando Besitos a Alexandra Que tiene 16 Y es de México Más besitos Para Alessia También saludo A Odalis Pop Saludo A María Trujillo Que es de Colombia También A Pamela Quijano Más saludos Para Daniela Alvarado Que es del Salvador Un besito Para Leomi Y Evelyn Guzmán Que son hermanas Más saludos Para Alba Zárate También para Marina Y Ana Besitos a Morena Fernández Que fue su cumple En octubre Hace ya mucho Pero igualmente Yo te felicito Y te mando Un montón de besitos Guapa También saludo A Heidi Rincón Más saludos Para Sayoa Velázquez Rodríguez También saludo A Yatsiri Orozco Besitos Para Martina Maciari Que tiene 10 años Y es de Argentina También le mando Besitos A Yarianna Madrigal Más besitos Para María Miyuki Ortiz Más saludos Para Damaris Juárez Saludo También a Jazmín Carballo Cordero Más saludos Para Mia Juárez Un besito A Julieta Robrets Que es de Argentina Besitos También para Fernanda Tapia Un saludo A Sofía González Ortiz Que tiene 7 años Y a Delfina Que tiene 3 años Y ellas dos Son hermanitas También saludo A Rita Un besito Para Ashley Sánchez Carreón Más besitos Para Fernanda Yazmín De Alba Y por último Saludo A Ana María Paez Rojas Y por supuesto A ti también te mando muchísimos besitos Y si estás esperando tu saludo Solo te pido un poquito de paciencia Porque saldrás seguro En uno de mis próximos vídeos Y nos vemos Mañana amiguitos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!